¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mis amigos, estoy muy contento, estoy bien emocionado. Acabamos de recibir este paquetito en el aeropuerto. Ya lo estaba yo abriendo, en realidad estoy muy emocionado. Aquí dentro vienen tres ejemplares más que se integra en nuestra colección. Son dos hembras y un macho, pero no son cualquier ejemplares, mis amigos. Estos ejemplares me los hizo llegar mi amigo Miguel García, de Always Able in Python. Son animales con una calidad genética, pero brutal. Estamos hablando de dos genes recesivos ya visuales, que les soy sincero, mis amigos. Son ejemplares que jamás pensé poder tener yo, porque lejos de que es algo complicado tenerlos, o conseguirlos más que nada, si el costo está elevado, sinceramente son ejemplares de un costo ya elevado. Pero, pues, aquí están y estoy muy emocionado, ya que esto puede ser un antes y un después. Es un adelanto en reproducción, pero brutal, mis amigos. Estoy muy contento, en serio, estoy muy emocionado. Ya estaba yo a punto de abrirlo, pero me detuve, dije, deja, prendo la cámara, esto se tiene que grabar. Entonces, sin más por el momento, mis amigos, vamos a ver qué hay aquí adentro de la caja. Bien, mis amigos, pues, vamos a comenzar. Tan, 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 tan. Abrimos la tapa. Ya quité los cinchos. Venía con unos cinchos envueltos. Estaba súper, súper desesperado por abrirlo. Pero, pues, me contuve y dije, vamos a grabarlo, vamos a prender la cámara. Y aquí están, mis amigos. Ok, vamos a iniciar. Aquí tenemos. Este es un macho. Este es el macho. Es un super orange dream, yellow belly, fire clown, pipe. Y este, ah, perdón, esta es la hembra. Esta es una hembra. Vamos a ver. Como les comento, mis amigos, son animales con una carga genética, pero bien brutal. Aquí tenemos la hembra. Híjole. Qué chulada, mis amigos. Miren nada más esta chulada. Esta es una hembra. Miren nada más. Espero y la cámara lo esté enfocando ahí bien. Qué chulada de ejemplar. Miren nada más. Ok, esta es una. Entonces, quedamos que esta es la super orange dream, yellow belly, fire, clown, pipe. Dos genes recesivos ya visuales. El pie y el clown. Y es super orange dream, yellow belly, fire. Miren nada más. Qué chulada de ejemplar. Es una hembra, pero bien, bien brutal. Miren nada más. Qué chulada. Estoy super emocionado, mis amigos, en serio. Vamos con el... Vamos a ponerlo de este lado. Vamos con la siguiente. Aquí está. Esta es otra hembra. Este es un orange dream, enchi, chocolate, pipe, head clown. Todo esto es para trabajar los dobles recesivos. Este es pipe visual. 100% head clown. Todo es para trabajar los dobles recesivos. Sacar clown pipe ya visuales. Qué chulada. Uf. Qué chulada. Miren nada más, mis amigos. Otra hembrita. Este es un hembra pipe. Tiene orange dream, enchi, chocolate y es 100% clown. Miren nada más. Qué chulada. Espero se esté viendo bien en la cámara. A veces la cámara no les hace justicia en los colores si se ven tan preciosos. Estoy hasta temblando, mis amigos, de la emoción. Vamos a ponerle a este lado. Esta es otra hembrita. Y nos debe de quedar el macho. Este es el macho. El macho es un GHI orange dream leopard clown pipe. Macho. Vienen bien amarrados. Entonces vamos a sacar el macho. Miren nada más. Qué chulada, mis amigos. Qué chulada de macho. Miren nada más. O sea. Wow. Está impresionante. Este es un GHI orange dream leopard clown pipe. Macho. Genéticamente, mis amigos, este macho está brutal. Y pues ambos. Las dos hembras. Una es clown pipe ya visual. Y la otra es pipe. 100% head clown. Pero miren nada más. Qué chulada de macho. Pues bien, mis amigos. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Aquí con estos ejemplares. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.